Esta es la manguera hidráulica alambre trenzado L6. En el tubo interior es goma sintética. En el refuerzo tiene una trenza de fibra. El compuesto de recubrimiento puede ser tela negra envuelta o cubierta lisa. Podemos imprimir tu logo en la manguera. Sobre el diámetro interior de la manguera tenemos entre 3,16 sapos y 2 pulgadas.